La guerra en las espaldas es solo por un periodo de tiempo. La guerra en las espaldas es solo por un periodo de tiempo. La guerra en las espaldas es solo por un periodo de tiempo. La guerra en las espaldas es solo por un periodo de tiempo. La guerra en las espaldas es solo por un periodo de tiempo. Y quizás pueda volver a vivir mi propia vida con mi familia sin estar obsesionado con las cosas que vi cuando estuve allí. Y las cosas que sé que pasaron, la gente en realidad no entiende. Y gracias a Dios que no entiende. Gracias a Dios. Es una batalla que hemos perdido y la hemos asumido con total hombría, con la frente bien alta. Hemos ofrendado la vida de muchos hombres en esas islas. Y eso nos hace sentir orgullosos de la misión que hemos cumplido. Pero espero que en el Reino Unido tengan este mismo sentimiento de que la guerra, que la guerra pasó. Y que los hombres en algún momento tenemos que sellar esas heridas que nos han quedado. Pues yo con él, con esas personas, siempre soñé poder encontrarme con alguien. Poder tener la posibilidad de ir a Inglaterra y empezar a buscar hasta que soñé. Decir, bueno, si yo estuve en el Galahad, yo estuve herido, o me salvé, o conozco a quién. O poder compartir con ellos un momento, o con alguien del Galahad, un momento. Quizás cinco minutos en la vida, pero es una ilusión, es un deseo íntimo que tengo, ¿no? De poder lograrlo. Y es como cuando se tiene una pesadilla recurrente de gente que te persigue, que persigue a tu familia, o lo que sea. Como cuando se tiene ese espectro sin rostro que no se conoce, que nunca se ha visto, con el cual nunca se ha conversado. Y yo no lo estoy buscando para decir lo que lo siento. Espero poder solo mirarlo a los ojos y decir, bueno, así son las cosas. Él tiene que vivir mirándome a mí ahora y... Y tampoco quiero hacer que el hombre se sienta culpable. No, yo no quiero nada de eso. Solo quiero poner algo en claro. De mi propia mente. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Te olvido de verte. Sí, y yo también. Siéntate. Gracias. Tú lo siento. No lo sientes. Por ti y por tu familia. Bien. Puede que lo sientas, pero no lo hiciste a propósito. Tú no me lo hiciste deliberadamente a mí. Me da mucho gusto que estés aquí, entre nosotros y particularmente te doy una bienvenida. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de verte aquí y particularmente te doy una bienvenida aquí en nuestro país. Gracias. 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 No. 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 Ni yo era el culpable o fui el culpable ni quizás quienes han muerto a mis compañeros o mis camaradas tampoco tuvieron la culpa. No. 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 Los efectos de una guerra. Sí, eso espero. Este es un momento en el cual debemos decir que todo terminó. ¿Cómo supiste que mi barco estaba? ¿Dónde estaba? Que aún estaba en la bahía Fitzroy. ¿Cómo supiste que mi barco estaba allí? Bueno, yo exactamente no lo conozco, pero nos costó encontrar quizás un poco en los barcos, pero finalmente los vimos y era un blanco bastante fácil. No sé cómo él, cómo tú Simon habrías vivido. Ese momento creo que fue muy difícil, muy triste de dormir, quizás, ¿no? Cuando pasó fue hispano y fue una carnicería fue tan feo como puede llegar a ser para los seres humanos. Me imagino. Si los inocidos tienen lugar, si están bien. Hasta los pilotos británicos dijeron que los pilotos argentinos eran buenos. Y supongo que yo soy un testimonio vivo del hecho de que eran buenos. y los profesionales hacían bien su trabajo. Ushiko y Mujara no hubiesen leído los mapas tan bien como lo hicieron. ¿Qué evidencia tiene el delito que nos ha pasado? Spinn ha sido... Clarito. Ha sido muy difícil, ha sido muy, muy difícil. Pero no creo que haya sido más difícil que venir a conocerte hoy. Bueno, decimos, una de las cosas que quería hacer durante esta entrevista es lo que era de mirarte para ver si tenías vida en los ojos. Porque... Lígame durante estos diez años. No me lo he preguntado. Realmente me lo he preguntado. Las cosas son diferentes ahora. Son diferentes para mí. Es una parte de mí que nunca... Nunca había experimentado antes. Es una parte quizá de tolerancia a un nivel... Que no sabía que existía. Porque realmente quería odiar a ese hombre. Quería odiar todo lo relacionado con él. Su gente. Su familia. Y no. No sé si el odio existe dentro de mí. Estoy seguro de que sí. Solo soy un ser humano. Pero no pude odiar. Ojalá pudiera. Aunque sea por la familia. Ojalá pudiera. Por algunos recuerdos. Pero no pude. Es como si la guerra no se hubiese terminado durante diez años. Y ahora finalmente está llegando a su fin. Creo que la razón principal por la que quise quedarme en la permanente fue porque... He llegado a aclarar ciertas cosas en mi mente. Yo realmente no quería correr el riesgo de cambiar nada. Especialmente por cómo me siento. Porque no me he sentido tan bien. En tanto tiempo. Pero hubo un par de contraataques y uno quedó por el pelado. Tuve... ...que tomar la decisión de que este era el momento de que él y yo... ...en muchos sentidos. ...porque hablaban con hombres con los cuales habían estado en combate... ...y ellos ganaron su guerra. Yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice. Me conmocionó el conocer a los argentinos. Por lo cercano que tienen la guerra. Aún la vida. Y lo hacen mucho más emotivamente que nosotros. Y... Hasta cierto punto. Es aún algo turbio el hablar de las bandinas. Un poco como nuestro síndrome de Vietnam. Aún nuestra guerra terminó. Naturalmente. Pero... ...las de ellos creo que aún siguen sus corazones. Hay muchos amigos aquí. Yo también. Perdí muchísimos amigos. Yo también. Es triste. 46 muertos. 46 muertos. Sí. Sí. Tuve. Uh. Fuen. Fondo lot어가. Bomba. Land Rover. Los Land Rover. Los Land Rovers. Las condiciones. Las condiciones. Sí. Salir, salir, fuera, quickly, salir. ¿Era posible que te salga fuera, quickly? Estábamos atrapados adentro, atrapados. No podíamos salir. No hay tiempo. No hay tiempo, no. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Cuántos hombres perdiste en tu escuadrón? ¿Cuántos? ¿Cuántos hombres murieron en tu escuadrón? ¿Cuántos? ¿Hombres? Sí, murieron. ¿Diez? ¿Diez pilotos? ¿Diez pilotos? Un montón de hombres. ¿Diez? ¿Otro? Lo mismo le pasó a Guadalini. Mi amigo. Tenía niños. Dos hijos. ¿Podemos ser realmente amigos? Aunque haya muchas distancias entre Argentina y Gran Bretaña. Nos comprendemos. ¿Al santino? ¿Al santino? Yo pienso... Me encuentro más allá de lo que me había esperado. Quizás nos ayudará a sobreponerse. Quizás ese encuentro recibió a él para sobreponerse. Quizás fuese el final de su guerra de las marinas. Él me dio su medalla y su insignia de marino. Eso era algo... muy pasional. Sí. Sí. De nada. Sí. Adiós. Adiós. Gracias. Saludos a tu posibilidad. Cuídate. Muy bueno. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Quizás este ángulo, estos esfuerzos, resaltan el valor divino del humano, del hombre. Ama, tiene vida, es capaz de sobreponerse o de ir más allá de una guerra, de esas luchas que son a veces tan difíciles de comprender. ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué está pasando aquí, no? He visto a que fue mi atormentador durante los últimos 10 años. Lo he visto, tiene una familia y una mujer que lo ama. No es un hombre desagradable. No es un hombre desagradable. Tengo mucho, para que él no me guste debido a mis heridas, pero en realidad si no fuese por él, nunca hubiese conocido a Lucy y no tendría a James Andrew. Yo tuve suerte, puedo ver a mi hijo, puedo tenerlo entre mis brazos, puedo jugar con él. Así que, lo que sea que él me haya quitado, lo he compensado con creces en mi vida. Nunca me olvidaré de mis amigos y no quiero que nada ensombrezca sus memorias. Los extraño y aún pienso en ellos. Pero no hay nada que pueda hacer con respecto a su muerte. Eso es algo que ha sucedido. Es la hora de los vivos ahora y es la hora nuestra. También, debo salir de nuestras vidas y de compartir los buenos momentos con los demás. No tiene sentido tratar de... de vivir con la destrucción de la guerra. Había aclarado algo dentro de mi mente y eso es suficiente para mí.